Ahora vamos a hacer el tema que tiene que ver con la industria fecha, los autos y la felicidad. ¡Gracias! Verás que hoy estoy mejor, tengo un chupetón, que me hace reír, tengo un chupetón, que me hace feliz. Y sentirme bien, que felicidad, no siento dolor con el chupetón. Nuestra esquina tiene otro color, ayer no la veía sin ti, como un ángel te veo ciega, te acercas y empiezas a gritar. Quiero un chupetón, que me haga reír, quiero un chupetón, que me haga feliz. Y sentirme bien, con felicidad, no sentir dolor con el chupetón. ¡Gracias! Quiero un chupetón, que me haga reír, quiero un chupetón, que me haga feliz. Y sentirme bien, con felicidad, no sentir dolor con el chupetón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!